¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sanzo, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir el martillo cumpleaños. Los desafíos del cumpleaños 4 de Fortnite ya están aquí y vamos a tener todos en el canal. Así que quédense hasta el final para que sepan cómo conseguir el pico. Para hacer esto lo más rápido posible y hacerlo todo en una misma partida, les voy a enseñar cuál es la ruta más segura de todas. Hay bastantes zonas donde vamos a encontrar los pasteles para poder bailar enfrente de ellos, pero esa es la ruta más rápida. Vamos a empezar en Metrópolis Mercantil. Vamos a venir a esta zona, en el estacionamiento, y vamos a bailar. Esa es la primera ubicación. Mapa. Aquí está. Ahora, rápido, hay que movernos al Rincón Rencoroso. Una vez en Rincón Rencoroso vamos a ver que vamos a tener que bailar enfrente de este pastel. Se muestra aquí, en la gas. Les enseño su ubicación. Es aquí. Otra ubicación que vamos a utilizar es albercas adormecidas, que está bastante cerca. Ahí está, en albercas adormecidas se encuentra en esta zona. Bailamos. Esta es su ubicación. Les enseño. Y ahora, de volada, vámonos a Campo Calinja. Así que, teletransportación. Y aquí está, amigos. Este es el de Campo Calinja, en esta zona. Bailamos. Y ahí está. Esta es su última ubicación. Ahorita les enseño el mapa para que también no se la pierdan. Y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. A ver, a Campo Calinja. El pastel se encuentra en esta zona. Por eso tendrán su desafío y su recompensa bastante rápido y bastante sencillo. Que ya tendrán su pico. Espero este video les haya servido y haya sido de bastante ayuda. Ya saben que si les gustó, me ayudaría mucho compartiéndolo con tus amigos para que también lo sepan hacer. También tengo el código de creador. Sasso V13 no tiene el Fortnite por si me quieren apoyar. Yo los amo mucho y les doy hasta la próxima y en el siguiente video. Chao. Bye.